Con este tema queremos saludar a toda la gente de Santiago del Estero, Tucumán, Mar del Plata y todo Buenos Aires Música Jamás te imaginé vivir sin ti mujer, hoy que no estás conmigo no sé qué hacer De noche ya ni duermo si no escucho tu voz, yo te quiero, yo te amo mi amor Te pido que regreses, te lo pido por favor, mi alma está sufriendo y sangra mi corazón Necesito tus caricias, necesito oír tu voz, ya no aguanto tanta pena, vuelve pronto por favor Cómo duele saber que no estás a mi lado, ay cómo duele en cada mañana despierto y no tenerte Cómo duele saber que no estás a mi lado, ay cómo duele En cada mañana despierto y no tenerte Cómo duele vivir sin ti Para Silvia y Jolie Heredia, Mauro, Luca, Roque y todas las familias frías Música Jamás te imaginé vivir sin ti mujer, hoy que no estás conmigo no sé qué hacer De noche ya ni duermo si no escucho tu voz, yo te quiero, yo te amo mi amor Te pido que regreses, te lo pido por favor, mi alma está sufriendo y sangra mi corazón Necesito tus caricias, necesito oír tu voz, ya no aguanto tanta pena, vuelve pronto por favor Cómo duele saber que no estás a mi lado, ay cómo duele en cada mañana despierto y no tenerte Qué triste esta realidad que yo estoy sufriendo Cómo duele saber que no estás a mi lado, ay cómo duele en cada mañana despierto y no tenerte Cómo duele, cómo duele vivir sin ti Por más que no estés a mi lado, siempre estarás presente aquí en mi corazón Porque te amo ¡Suscríbete al canal! Cómo duele, cómo duele vivir sin ti mujer, todo el niño es una persona que me gustó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video